Bueno, me han invitado por acá a acompañarme, me siento bien, muchísimas gracias por acompañarme. ¡Gracias! 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 el de las más lindas de tus dedos, de los dedos. Corridas que le pegaron el señor de las montañas, el de la vida magiosa y el de las armas cerradas, el de Jesús y Mauricio y ese de las vacas. Corridas que tenemos Acustado, Diveros, Mesa, le compuse este corrido al jefe de los cángaros, por cierto, era mi hermanito que también me hachullido en ese tío un día en el hambre, hizo. Ay, cómo nos he hecho mal Que si hay ahí lo que está semente a mi madre Hermana, y a sus hijos Y acá me lo voy a la madre A componer el recorrido Ay, cómo nos he hecho mal